Vamos a aumentar, vamos a incrementar en 10.001 el número de plazas de NIR, enfermería o farmacia. Esto es un 3,2% más de plazas que este año, en profesionales en formación sanitaria. Y les avanzo además que las pruebas selectivas serán el 27 de marzo de 2021, de modo que los nuevos profesionales sanitarios en formación podrán incorporarse con varios meses de antelación para apoyar la atención especializada que prestan los servicios de salud del conjunto de comunidades autónomas. Y las buenas noticias que esta misma semana nos llegaban precisamente de las farmacéuticas, de las vacunas, nos hacen precisamente vislumbrar ya la recuperación progresiva de nuestra normalidad, la que teníamos antes de nuestra pandemia. Fíjense, estamos trabajando a pleno rendimiento para que las vacunas estén disponibles cuanto antes. Hay poca gente que lo sabe, pero España es uno de los países, si uno habla con el Sistema Nacional de Salud, orgullosos, precisamente, de la capacidad de vacunación que tenemos respecto a otros países.